Música Muy buenos días o buenas tardes, aquí estamos nuevamente en Miradas Una forma linda de ver la vida Quien te habla Charito Zapata y en la operación técnica Martín Enríquez Hoy estamos en Radio La Gauchita Y estamos en presencia en compañía del Turco Ríos El gran cantante, mejor compositor Y escritor de libros Eso es lo que yo he visto hasta el día de hoy, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar, ¿cómo estás Turco? Muy bien, fantástico, agradecido de que me des este espacio Que es muy importante para mí, ¿no? Para difundir la obra de uno Que en realidad es eso Bien, vamos a hablar un poco de tu obra ¿Cómo no? Primero de tu vida, un poquitito Más o menos, ¿a qué edad empezaste con esto del arte? De cantar Bueno, en realidad yo empecé desde muy chico No, no escapo a la realidad de muchos cantantes Que dicen que de muy chiquitos, 6, 7 años Ya empezaban a entonar y a cantar Pero sí empecé a perfeccionarme Y a aprender a cantar a los 12 años ¿A qué edad tuviste tu primera guitarra? Esta es mi guitarra y de acá voy a ser cantor Bueno, hay una historia muy especial ahí Yo en mi primera guitarra en realidad estaba tan desesperado Y mi viejo no podía comprármela Porque la situación económica no era buena Que me fui a trabajar a una fábrica de juguetes de madera Yo hablo de hace rato Ah, ajá Esos juguetitos de madera ¿Puede ser que haya un cuento que hable de eso? Claro, en Plumita de Caburé hay un cuento Hay un cuento que habla Perdón, en Plumita de Caburé no En el otro libro, en el peso de tu cruz No, ese fue el último que yo recibí Pero es el primero que nos escribiste Ese es el segundo, el peso de tu cruz El primero es este, Plumita de Caburé Este es el primero Ah, entonces está bien Yo recibí primero este y después el peso de tu cruz Sí, sí, sí Bueno, hay un cuento que tiene ¿Es verídica la historia de los juguetes? Yo lo tomé como que eras vos el protagonista Sí, es un poco así En profundidad es un poco así lo que pasa que A nosotros los que escribimos generalmente Tenemos que recurrir un poco con la mano de la fantasía Para que la gente pueda viajar con la mente Y entender un poco Y adornar esa historia con algunas cosas Que pueden ser verídicas o no Pero la base sí Es una base real Yo tuve que ir a trabajar Tenía ocho años A una fábrica de juguetes En esa época Sí, sí No era como ahora que El chico podía hacer changas Podía hacer mandados Y que sea hoy ya no Un chico no se puede emplear Sí, por muchas razones Por muchas razones Más allá del peligro que en nuestra sociedad actual hay Las leyes no lo permiten Claro, bueno, pero hay una... Sí, es un celular mío Está... En un bolso En un bolso o en un bolsillo Bolsillo acá Esto es televisión, ¿verdad? Sí, sí, sí Radio Verdad Entonces lo vamos a sacar... Claro, porque son para mensajes y solo mensajes Ahí está Bueno, decía que la primera guitarra La pude comprar con mi trabajo Yo era muy chiquito Y fui a trabajar tres meses En los tres meses de vacaciones del colegio primario Me hice changas armando esos juguetes de madera Y pude comprarme esa guitarra Que amé y amo profundamente ¿Existe? ¿La tenés todavía? No, en realidad esa guitarra Este... Bueno, es otra historia que algún día Escribiré en otro cuento Sí, no me lo cuentes porque yo escribo cuentos Respecto de historias que me cuentan las personas Ah, bueno, no Pero no hay problema Yo no soy... Somos colegas En ese sentido, no Sí No, 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 no No soy... No, no, pero... Pero me inspiro en lo que otros me dicen Pero está muy bien, está muy bien, es así Tata Bueno, profesionalmente más o menos... Bueno, la historia profesional comienza desde esta manera Cuando yo entiendo por profesional Subir a un escenario y ganar dinero Exactamente A mí yo tuve una época muy buena A mí me pasó eso ¿Pero ver a eso? ¿Esta escuela, a los amigos? Claro ¿Pero ver a todo eso? Yo nunca descuidé la escuela Porque vengo de una educación de un padre árabe Donde... Inmigrante Donde decía que había que estudiar Él, a lo mejor no tenía la preparación Miento Sí tenía mucha preparación Pero por la vida Y era muy leído él Porque papá vino de una tierra lejana Y acá aprendió a leer y a escribir solo Solo De un idioma totalmente diferente venía Entonces, a los hijos lo que nos inculcó Es que el estudio tenía que estar primero Es verdad Por eso era lo combativo con el tema de la guitarra Porque en esa época el que agarraba una guitarra o que se yo Era un vagoneta Yo tenía mi parte de vagoneta Pero no dejaba de estudiar ¿Estudiaste? ¿De qué te recibiste? Yo soy químico industrial Ah, pucha Y después hice... No, curiosamente Después hice la carrera de licenciatura en comercialización Ah Pero soy un turco con título Un turco, turco Voy a vender con título Con toda la ley Claro Qué buenísimo Este... ¿Y componer? ¿A qué edad más o menos? ¿O en qué momento de tu vida? Bueno Componer, este... Empecé desde muy chico por una frase de mi viejo Que me decía Usted escriba y guarde Así me decía Usted escriba y guarde Cuando va creciendo Va viendo que escribió Años atrás Mi viejo escribía también Un poco eso Ese de Daro Pero te digo De cuando yo empecé a trabajar profesionalmente Yo tuve la suerte Yo era animador Conducía peñas Ah Habló cuando tenía Dieciséis años Ah, niños Claro Y presentó un conjunto en la peña De un club árabe Que yo animaba Que se llamaba Inkawasi Y justo se le estaba yendo Un integrante Inkawasi era Eran todos chicos, jóvenes Ahora existen en Mar del Plata Claro Pero son otros Son otros Yo ya me puse en contacto con ellos Y les pregunté Pero son otros Sí, sí, son otros Ya me puse en contacto Este Inkawasi Del que yo hablo Era un conjunto peñero Que tocaban Danzas Música de peña Al nivel de Alberto Castelar Alberto Campo Marta Viera Los Abro Y de hecho Yo trabajé con todos ellos Que estoy nombrando Son figuras que Que eran músicos Ahí era la primera voz Del conjunto Y tocaba la guitarra Ajá Ahí empecé a trabajar Y a cobrar Por las actuaciones O sea que fui Profesional a los 16 años Ajá Hasta que conozco al maestro Domingo Cura Y le digo que yo La verdad que el conjunto Estaba bárbaro Pero yo quería Este Ser solista Entonces me dijo Bueno, veniste para casa Enseguida hicimos Una amistad muy linda Me llevó a la casa Y la verdad que Me abrió un poco el camino Estuvo Siempre apadrinándome De hecho me apadrinó ¿No te buscás el padre? No, lo busqué La verdad me lo dio la vida Fue un medio apadrino también Nada más que Nada menos que Domingo Cura Claro Fue un padrino mío Después bueno Grabé con Esteban Mellino Con Carlos Anduve mucho Yo mucho no hablo tanto De esto ¿Y de esa época Que tema te gustaría Del último disco Que te recuerda De esos tiempos Bueno, básicamente Con mi infancia Está Moliendo Café Que era una canción Que a mi viejo Le encantaba Moliendo Café Que es Uno de los temas Que yo grabé Vamos a escuchar Entonces ahora Moliendo Café ¿Qué me traes? Moliendo Café, Turco Cuando la tarde Languidece Renacen las sombras Y en su quietud Los cafetales Vuelven a sentir Esa triste canción De amor De la vieja molienda En el letargo De la noche Parece gemir Una pena de amor Una tristeza Lleva al Zambó Manuel En su amargura Pasa incansable La noche Moliendo Café Cuando la tarde Languidece Renacen las sombras Y en su quietud Y en su quietud Los cafetales Vuelven a sentir Esa triste canción De amor De la vieja molienda Y en su amargura Y en su amargura Y en su amargura Y en su amargura Una pena de amor Sentir Esa triste canción Esa triste canción De la vieja molienda En el letargo De la noche Parece gemir Que en el letargo De la noche Parece gemir Y en su amargura Y en su amargura Moliendo Café Acabamos de escuchar Entonces Moliendo Café Un buen tema Un lindo tema ¿Es tuyo? No, Moliendo Café Es de Hugo Blanco Es un tema Que pertenece A la religión Latinoamericana Prácticamente Porque es de centroamericano Cuando la tarde Como escuchábamos recién Tan lindo Habla De algo centroamericano De como Ese hombre Tiene esa nostalgia Y Los cafetales Le hablan al hombre En la noche ¿No? Mi viejo le decía La hora del corderito Al atardecer Porque los viejos Se ponían a llorar Y los niños A saltar Por todo A ver Y hacer lío Entonces le decían La hora del corderito Saltan los corderitos Saltan los niños Y los viejos Es la hora de la tristeza Nos ponemos a llorar Y a ver La vida Sigamos hablando De tu vida A ver Ya habías hecho Antes del tema musical Habías dicho Que ¿Cuándo empezaste Profesionalmente? Sí ¿Cuándo tomaste La decisión De ser Cantor? Bueno Me dedico a esto Yo creo que Siempre estuvo En mi cabeza Lo que ocurre Es que Por determinadas Razones de la vida Uno a veces Va relegando cosas Y ahí se mueven Los afectos Se mueven Los cariños Se mueven Una serie de cosas Que uno a veces Tiene que relegar La pasión Que fue lo que yo hice Por eso entiendo Cuando otro sufre Porque no puede Hacer lo que le gusta A mí me ha pasado O sea Que uno posterga Sus gustos Como el cantar Por situaciones de la vida Claro Claro Absolutamente Eso me pasó A mí Entonces Tuve etapas Donde tuve que relegarlo Un poco Porque había otras obligaciones Tenía que recibirme Tenía que estudiar Tenía que hacer una serie De cosas Trabajar Lo que nos pasa A todos los seres humanos Hasta que agarré con fuerza Hace unos 15 años Hace unos 15 años de esto Y ya no paré más Y ando por todo el país Y anda mi música Por todo el lado Gracias a Diosito ¿Podés vivir de esto O todavía te cuesta un poco? No, me cuesta Cuesta, ¿no? Me cuesta como la mayoría De los cantores Excepto 5 o 6 Que están en la línea De arriba de todo Que ya sabemos lo que es Que cobran 200 mil pesos La actuación Y no se le puede pagar Porque en realidad Le paga la política O le pagan Sí Los grandes eventos O los grandes Pero Que también han pagado Para llegar ahí Hay que pagar mucho plata No sé Yo creo que Este Digo creo No quiero hacer futurología Pero si algún día Llegaría Uno no puede necesitar Tanta plata Yo la repartiría Y crearía Escuelas de Escuelas de canto Este Crearía una peña En cada provincia Esto va para el chaqueño Es lo que tendría que hacer Es eso Crear su peña En cada provincia Para que cada provincia Tenga una peña Donde enseñen a bailar Donde enseñen a cantar Le estoy dando una idea Y no le cobro nada Como buen burco ¿Tenés una peña Donde vos vas Y cantás asiduamente O vas por todos lados No, voy por todos lados Y donde me llamen Sí, sí, sí Decinos tu teléfono Para llamarte Para contratarte ¿Cómo no? 15 15 5 4 7 7 7 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 4 cuando hacía esas peñas bailables, donde iba toda la familia, esas peñas bailables de los grandes clubes Boca, River, infinidad de clubes por los que anduve rotando, porque cada uno tenía su peña. Uno bajaba del escenario y lo invitaban a la mesa y uno se sentaba y charlaba, era fantástico. Eso persistió a través del tiempo. El folclore es para la amistad, es para el vaso de vino, para compartir, para meditar y recitar un poema, para tantas cosas lindas. ¿Tu vestimenta normal para cantar, cómo es? Yo básicamente, ya me habrán visto en los videos y qué sé yo. Lo que más se te ve es lo clásico, si no tienes el pañuelo no sos vos. Bueno, eso me dice todo el mundo. El sábado este estuve en una peña donde me dijeron, no subís al escenario si no te pones el pañuelo. Y a veces lo pongo, a veces no lo pongo. Es como hacer una entrevista que cante Daniel Cañueto sin su hinchada de pañuelo. El turco y Daniel tienen que tener su incentivo. Dentro de poco me voy a encontrar con el maestro Cañueto. Es amoroso. Sí, nos vamos a encontrar porque tenemos una deuda pendida. Hay que juntarse y hay que hacer algo importante. Anda sufriendo un poco nuestro amigo, pero... Pero no... Tiene la fuerza igual que... Sí, pero es una calidad de persona bárbara. La verdad que creo que... Yo estuve en la casa con él y excelente. Él, la señora, los hijos, todos. Un grupo... Y cantan todos. Si van a la página de Miradas de la radio www.abastoradiotv.com.ar Miradas, van a ver la entrevista del Turco Ríos. Perdón, de Daniel Cañueto. Canta él, toca un montón de instrumentos extraños que tiene. Y además canta la señora y cantan los chicos. Una maravilla de familia. Fantástico. Qué maravilla. Una maravilla. Y hay gente así se encuentra bastante. Claro, y es lo que se brinda la amistad. Si yo con él hablé enseguida, me dice, Turco, venite a casa. Sí, él es así. Pero él no me conocía y me dijo, no, venite a casa. Y ahí lo conocí y ya... Pero eso es lo bueno. Eso es lo que trae el folclore. Gente de confianza. Sí, de confianza y la buena amistad. Porque después hay cosas que se dan y que no se dan. Yo hay gente con la que me vi mucho tiempo y después me dejo de ver dentro del folclore, digo esto, ¿no? Sí, sí, sí. Muchos colegas que nos cruzamos en los escenarios y después nos perdemos. Y con el tiempo nos volvemos a encontrar. Con algunos sí, con otros no. Pero queda como que te fuiste ayer. Claro. Hace 20 años que no lo ves, pero como... Claro. De oída. Este como te viste ayer. Es una cosa que continúa, ¿no? Sí, sí. Está buenísimo, es buenísimo. Contándonos, ¿qué otro tema que te gustaría que escuchemos ahora y por qué? Bueno, a mí me gustaría que escuchemos Ojitos de Mistol. Ajá. Ojitos de Mistol es un gato que yo tengo, un gato de dos giros que tengo con Jorge Mlicota, que es un gran autor y tenemos algunas cuantas canciones escritas. Pero con Ojitos de Mistol pasa una magia especial. La gente lo adopta enseguida y están entrando a la página. Yo lo escuché varias veces y es maravilloso porque como que tenga... Es como lo que vos haces, como que te engancha y ahí quedaste. Está bueno, está bueno, está muy bueno. Bueno, entonces... Vamos ahora entonces y escuchemos Ojitos de Mistol. Ojitos de Mistol, quiero tu amor. No me mires así, por vos, por mí. No puedo contener esta ilusión, torrente de pasión, mi corazón. En esas noches de luna, cuando repito tu nombre, balanceando la pollera, vas agitando mi norte. Así, 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 te quiero en mí. Ojitos de Mistol, quiero tu amor. Boquita de carmín serás mi amor Mis labios nombrarán una razón Y yo me quedaré preso de ti Como la arena al mar Así, así, tu mi osadía desborda Cuando tu cuerpo palpita Y el eje de mi universo pide por tu agua bendita Así, así, te quiero en mí Boquita de carmín ya estás en mí Acabamos de escuchar y ver el video Ojitos de mi historia ¿En qué lugar fue filmado? Ese fue filmado en Santa Fe En Venado Tuerto específicamente Ahí hay imágenes de un baile de campo en realidad Porque el intérprete empieza cantando en un teatro Y su memoria viaja a un baile de campo Donde conoce a una personita muy linda Que después con el tiempo termina siendo esa mujer que es ¿Y por qué ojitos de mistol? ¿Qué color tiene el mistol? Bueno ¿O la forma? ¿Por qué? En realidad más que por el color es por lo dulce Cuando uno dice la mirada con ojos de mistol Es una mirada dulce Eso quise escribir Y cuando pergeñamos este gato con Jorge así La idea era darle una calidez Un giro poético Un giro poético y una calidez Que hablara de una mirada dulce Ese era el secreto Por eso Ojitos de mistol A la gente de la ciudad Me incluyo No sabemos lo que es un mistol Lo nunca hemos visto o comido No sé si se come Sí, claro El mistol es como si fuese un... A ver cómo lo explico esto Es muy dulce y como si fuese como una semilla Sería como un... Un frutito chiquito Claro, un frutito chiquito Y es muy muy dulce Yo preguntaría si es enredadera, si es algo No, 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 es un fruto Bien ¿Y qué otro intérprete ha trabajado con vos Que te ha impresionado o has hecho cosas con él? Varios, pero yo tengo un profundo agradecimiento Por Cuti Carabajal Y digo esto porque Cuti Carabajal tiene La sencillez y Y la fina sensibilidad humana Que tienen los grandes artistas Cuando escribimos algunas canciones Juntos pude ver Que Cuti era una gran persona Y que la gente tendría que aprender a leerlo A verlo Porque él no tiene problemas Sacar su guitarra y cantar donde sea Le tiene esa humildad de los grandes Yo tuve la suerte de escribir Una chacarera muy bonita con él Que se llama Quiero Ser Que está escrita a la mujer Ajá Y tiene una poesía muy linda Y con él la escribimos Una chacarena doble Así que si querés la podemos escuchar Bueno, escuchemos ahora entonces Quiero Ser De... Turco Ríos y Cuti Carabajal Sí, Cuti Carabajal Perfecto Quiero ser en esta vida Un sembrador en tu tierra El sol madurando el trigo En tu fecunda pradera El sol madurando el trigo En tu fecunda pradera Quiero ser en esta vida El viento azul que te peina Besar tus labios de fuego Y encenderme en una hoguera Besar tu labio de fuego Y encenderme en una hoguera Quiero ser en esta vida Un cacu y cuando tus ojos Me miren en lo profundo Y cantarle a tus antojos Me miren en lo profundo Y cantarle a tus antojos Quiero ser en esta vida El guardián de tu laberinto Para perderme en tu alma Para encontrar el camino Porque sé que en esta vida Yo quiero ser tu destino Quiero ser en esta vida Un preso de tus cadenas Para sentirme librado Al azar de tu existencia Para sentirme librado Al azar de tu existencia Quiero ser en esta vida Tu amanecer sin frontera Y traspasar tus silencios Con ritmo de chacarera Y traspasar tu silencio Con ritmo de chacarera Quiero ser en esta vida Quiero ser en esta vida Aquel que llegó a tu lado Para guardar el secreto De tu delirio en mis manos Para guardar el secreto De tu delirio en mis manos Quiero ser en esta vida Quiero ser en esta vida Guardián de tu laberinto Para perderme en tu alma Para encontrar el camino Porque sé que en esta vida Yo quiero ser tu destino Acabamos de escuchar Quiero ser de Turco Ríos y Cuti Carabajal Y ahora vamos a seguir por el lado de la amistad Porque en el mundo del folclore Como habías dicho antes Se cosecha muchas Se cosecha muchas amistades Si, si, si Yo tuve la suerte De poder vivir Incontables experiencias De amigos Y de gente Donde uno Que se sentía agasajado Porque te comparten el alma Y eso Uno vive en deuda permanente Es una cosa así Porque Es muy halagador Cuando uno va a una provincia Y le hablan el corazón Y ahí hay verdaderos amigos Yo digo Porque la persona que no tiene nada Y ofrece el corazón Es muchísimo más Que aquella persona Que tiene abundancia Y te dice Bueno, quedate acá En la pieza de oro Y sin embargo El que no tiene nada Te ofrece el catre No importa Es grandioso Hay dos tipos de provincianos Según mi forma de ver El gaucho Que es ese que vos estás describiendo Y después está el de la ciudad Que nos dan con todos los porteños Es bueno Hay dos tipos de provincianos Pero me gusta Además el gaucho Me gustaba Y vos has escrito algo Para tus amigos ¿Te has inspirado en la amistad? Mucho Yo tengo un poema Que no lo vamos a leer todo Pero sí te voy a leer Aunque sea unas estrofas De este poema Que yo quiero mucho Porque está Dedicado a alguien especial A los amigos de la vida Ah, sí A los amigos de la vida Dice amigo Un amigo es uno mismo En otra piel El que llega sin llamar Aunque no estés Es un vino compartido Es la magia de silencio Que mitiga El dolor De ya no ser Un amigo es la razón Para seguir Es el cómplice Callado de un error Es aquel Que cuando el alma Turbulenta Pide calma Nos aquieta Y su opinión Es la razón Que se funde En un abrazo Que no rompe Ni la muerte Alentándonos Después sigue el poema Pero en realidad Es ir Permiso Sí, por favor Lo pueden escuchar Leer completo Al poema En este libro ¿Dónde se consigue el libro? Bueno, el libro Hay varios lugares Donde pueden conseguirlo Básicamente en la zona oeste En Castelar En la librería La Cueva Que está a la vuelta De la estación de Castelar Sobre Inocencio Arias Sobre la calle Inocencio Arias Está ahí a metro de la estación En Liniers Está En la calle José León Suárez No recuerdo Voy diciendo los lugares Donde están En Morón En la calle Radio Láser Se llama Está en la calle 25 de Mayo 138 Y me falta un lugar Yo te digo uno Fácil 15 5 4 7 7 7 7 7 1 1 1 0 Mirá como le quedó Muy bien Ahí también A ella más Si tenés los CDs Y tenés los libros Y algo que yo puedo recomendar Es que no se van a arrepentir Se los compran Porque están Fantásticos Maravilloso Están escritos en un idioma Sencillo Muy culto No tiene nada Eso es Es maravilloso A mí me encanta A mí me encanta Los leí de corrido Porque no te deja dejarlos Te obligas Como que te lleva a seguirlo Cuando querés acordar Como te dije una vez Llega hasta el final del libro No decís Lea un poco hoy Otro poco no Cuando empezás No lo podés dejar Es maravilloso Gracias ¿Qué te inspira Este momento De tu vida? ¿Con qué canción De tus canciones La compararías? A ver Lo que pasa es que Vos me agarrás En un momento especial Porque yo digo Que en este bendito país Las cosas van Yo noto Que a veces van más allá De cualquier partido político Y uno cuando habla Y cuando pide Determinadas cosas No se la pide Al gobierno de turno La gente se confunde A veces Entonces se piensa Que porque Vos decís Hagamos una cosa Tratemos que no destruyan Al río Entonces el gobierno dice Este está protestando Contra el río Y piensan Que uno es contra el gobierno Y al contrario Yo puedo estar de acuerdo En infinidad de cosas De hecho me pasa Con este gobierno Hay cosas que han hecho muy bien Hay otra con la que No estoy de acuerdo Pero ¿Qué vamos a hacer? Es decir Todos tenemos pro y contra Exacto Con lo cual Digo Hay una canción Que se llama No te dejes engañar Que yo escribí Que está En el número 6 del disco Ajá No te dejes engañar No te dejes engañar Hoy Esa canción Creo que me representa Con un vocabulario Quieto y tranquilo Para decir Por favor Miremos para adentro Miremos nuestro país No dejemos que nos roben Los ríos Las costas de los mares Que es todo lo que nosotros Tenemos en este bendito país Y que Dios nos puso Cuidémoslo Entonces vamos ya A escuchar ese tema Como Cuando miramos la historia Agua del río Que va a hacer el mar de la memoria Que se atreve a preguntar Nos duele tanto la vida Y no aprendemos jamás Y no hacen falta fusiles Y no hacen falta fusiles Te lo voy a demostrar Tu voluntad y la mía No te dejes engañar No se pueden vulnerar Sumemos por nuestra tierra No te dejes engañar Sumemos por nuestra tierra No te dejes engañar No estamos solos Ya lo sé No estamos solos Juntos podemos Somos más Juntos podemos No estamos solos Ya lo sé No estamos solos Dame tu mano Y a luchar Por la verdad El rico se hace más rico Y el pobre empobrece más Si no trabaja en la tierra El oro se comerá El agua que se envenena No sirve para regar El agua que se envenena No sirve para tomar No estamos solos Ya lo sé No estamos solos Juntos podemos Somos más Juntos podemos No estamos solos Dame tu mano Y a luchar Por la verdad No estamos solos Ya lo sé No estamos solos Juntos podemos Somos más Juntos podemos No estamos solos Ya lo sé No estamos solos Dame tu mano Y a luchar Por la verdad Muy bien Jardín del Palomar Es un bolichito muy lindo Precioso Onda café con cero Una cosa así Que está Sobre la calle Los Geranios A media cuadra De la plaza No a 20 metros De la plaza Del avión Hay quien quiera ir Va a ser bien recibido Va a haber músicos Gente Cantante ¿Entrada gratuita? La entrada es libre Hay una consumición Pero la entrada es libre Ah perfecto Ya dice en Ciudad Jardín Lo más próximo Te podemos ver Ahí es lo más próximo Después tengo El 14 de julio Un beneficio Este que Inclusive aquí Me manda Rubén De la red solidaria Gran festival solidario Todo junto Por Dilan Así que este es Un muchachito Un nenito De 9 años Que tiene Requiere células más De hacerle un trasplante Sí, sí Un tratamiento caro Claro Y bueno Estamos trabajando Un poco con esto Entonces el 14 de julio ¿Dónde es el espectáculo? Eso es en Merlo Yo después Búsquenlo Porque va a estar En las redes sociales Y todo Es en Merlo Creo que está A ver Para la parte de Ferrari Cerca del Cerca de lo que es La cancha del Midland Lo recaudado ahí Es para este jovencito Va para este muchachito Para Dilan Ah bueno ¿Con qué te gustaría despedirte? Bueno Alberto Oviedo Me dijo Turco Tenés que escribir algo Que diga Por qué cantás Exacto Y le hice caso Y escribí esta canción Que íbamos a cantar juntos Pero él estaba en Catamarca Cuando yo cerré el disco No pudo llegar Y qué sé yo Así que la terminé cantando Yo solo Se llama La razón de mi canto No hemos nombrado No hemos nombrado tus músicos Mis músicos Bueno En principio Mis músicos de batalla Son la profesora Mónica Parrilla Que ella hace Primera guitarra Y tengo la suerte De tener a Mario Palavecino El banduñón De la chacarerata De la chacarerata santiagueña Que nos hayas recibido Y estamos acá A Radio Baja TV Nuestro programa Miradas Con Turco Ríos Y hemos tenido el honor De que nos reciba Muchísimas gracias Turco Por favor Gracias a vos Un beso a toda la gente A toda la audiencia Bueno Nos despedimos entonces Escuchando este hermosísimo tema Y será hasta un próximo Miradas Con la razón de mi canto vivo Porque mi voz nace una ilusión Como en la alforja de un peregrino Llevo el destino en mi canción Canción de mares, canción de río Los sonidos, mi corazón Canción de mares, canción de río En los sonidos, mi corazón Con la razón de mi canto sueño Llevo el niño que siempre fui Porque mi infancia feliz recuerdo Mi pueblo eterno en el que crecí Gente de lucha de tanto esfuerzo Me dio el ejemplo que llevo en mí Gente de lucha de tanto esfuerzo Me dio el ejemplo que llevo en mí Canto a la tierra de mis raíces Que mil matices me dio su amor Canto a tu historia llena de gloria Canto a la vida y a la pasión Canto a tu historia, canto a mi historia Porque así somos de corazón Por la razón de mi canto vivo Porque es un himno de libertad Porque no quiero que en dos monedas Venda la tierra que supe amar La casa es nuestra, la defendemos Porque queremos vivir en paz La casa es nuestra, la defendemos Porque queremos vivir en paz Por la razón de mi canto sueño Con un mañana que traerá Una hermandad entre tantos pueblos Que todos juntos busquen la paz La buena fruta y el alma inquieta Los que no tienen y todo dan La buena fruta y el alma inquieta Los que no tienen y todo dan Canto a la tierra de mis raíces Que mil matices me dio su amor Canto a tu historia llena de gloria Canto a la vida y a la pasión Canto a tu historia, canto a mi historia Porque así somos de corazón